Ya el supremo con mejor láser Tira el récord, siga el music, DJ Mix, Remix Oye diablo, no me quieres hacer algo sin estar Porque todo esto soy un rapero reggaetonero Porque todo esto que queda pedacero Porque todo esto que queda en el pasado Es todo lo que quiero olvidar de Porque todo lo que empieces a cesarse Porque todo esto es una catástrofe Porque quiero hacer lo que quiero arrimarte Porque esto se me sale En mi cerebro se me cae todo bien Y con lo que quieras hacer es así Porque soy un rapero que todo va a ser Porque todo lo que tiene que ver Porque todo esto se me va Y con las cosas de lo que no sabe cantar Oye diablo, no me quieres hacer lo que provocar Porque todo esto se me va a equivocar Porque todo esto se me va a hacer zumbiar Porque todo esto se me va a hacer confundir Porque todo esto es lo que te vas a decir Porque todo lo que eres me quieres decir Uh, que todo lo que eres me va a poder derrotar A mis sueños no me vas a poder entrar O si no, te derroto como si fuera una cualquiera Yo lo que quiero hacer es ser Porque todo lo que quieres perder Ah, si, si tuviera poderes te derrotaría Con mis propias manos, así, ajá Así que quieres hacerte rico Por supuesto Diablo, 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 diablo Ella es una Diabla, 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 Diabla Yair el Supremo Con Majo Lázar Pina Records For The Music DJ Mix Remax Jaja Suscríbanse a mi canal y siguen Yair el Supremo Jaja